Hace mucho, pero que mucho, mucho tiempo, en la India vivía un gato y un loro, que se andaban peleando y peleando y peleando siempre. Y para postre preparó, ¿sabéis cuántos? ¡Quinientos pastelitos! Y el loro le dijo, bueno, solamente me quedan mis dos pastelitos, pero si quieres, cómetelos, ¿ah? Y el gato se los zampó. Y después le dijo, esto me ha despertado el apetito.